Tomar contacto con otra realidad, con la realidad chilena y el nacimiento de Máximo Saúl Menem. Algunos detalles más acerca de la llegada del mundo chiquito. Parecía una ilusión. Máximo Saúl y su mamá Cecilia habían decidido mostrarse. Pero una broma a la chilena inauguró este segundo día de vida. Los familiares de Cecilia Bolocos salieron eufóricos anoche y dejaron a la diva y a Máximo al cuidado de Carlos Menem. Muy contenta, feliz con su babita. Están los tres felices. Pero el papá amaneció hoy en el departamento de su esposa. Y la prensa chilena, además de ubicar en tapa el acontecimiento, criticó al expresidente por haber estado casi ausente durante los ocho meses de gestación. El mundo de Máximo por ahora es todo amor puertas para adentro. Aunque los deseos de su padre de que llegue a la ciudad de Chile, se quedó en boca de todos. Hay que esperar, o sea, yo creo que es muy prematuro pensar, evidentemente, en que esta guagua, como se dice acá en Chile, o bebé allá en Argentina, pueda ser presidencial. Y ahora, claro, tiene la sangre de dos personajes importantes, en este caso, y una reina de belleza. Él quiere decir, nosotros a lo mejor queremos que Cecilia sea la primera dama argentina. El hijo de Carlos Menem y Cecilia Boloco ya tiene el mejor apodo, ser la guagua del año. Desde Chile, Jorge Gavioli y Mariano Yese para América Noticias. Y en vivo sigue Mariano Yese desde Chile. Mariano, adelante, por favor. Buenas tardes, estamos aquí con América Noticias en vivo. Realmente ha sido muy dura el diario La Tercera hoy, con este artículo que recién en el informe veíamos, el solitario embarazo de la ex reina de la belleza recluida y con un distante Menem. Esto, naturalmente, ha empañado la euforia de los chilenos de las últimas horas cuando celebraban el nacimiento, porque, claro, Cecilia Boloco es una reina aquí, prácticamente, la quieren tal cual como nosotros a lo mejor queremos a Susana Jiménez, a Mirta Legrán. Quiero decirles que Cecilia Boloco va a ser dada de alta el próximo sábado, al mediodía, que está ocupando esta habitación del tercer piso, la 335, que cuesta 800 dólares por día. Cecilia, dicen que ya camina por la habitación, pero para saber más detalles del estado de salud de Cecilia y también de Máximo, compartimos la nota con el médico, con el obstetra que llevó a cabo el patro. Lo compartimos. Yo, un chiquitito que pesó 2,630 kilos, muy vivo, con unos ojos muy grandes. Yo lo encuentro muy activo, o sea, que como muy mirón en el fondo. ¿A qué se parece? A él, al papá. ¿A él? Ella ha estado mucho con su hijo, permanentemente quiere, y él ha estado mucho con su hijo en los brazos. Yo creo que no está dolorida porque un parto normal marca una gran diferencia con un parto laboratorio. Es una persona que está disfrutando su mejor momento de su vida, como dice ella. Gracias. Gracias. Gracias.